Muy buenas a todos, review de la gala número 5 de Tu Cara Me Suena 6. Y anoche vivimos una gala bastante completa, hubo actuaciones cómicas, de humor, ya veremos si nos hizo gracia o no, y otras que vocalmente tuvieron muchísima dificultad. Así que hubo un poquito de todo y voy a repartir mis puntos. Empezamos con la primera actuación, la de Miquel Fernández, imitando a Kulandegán. Y la verdad que a mí me gustó, no fue una actuación quizás súper llamativa, de gran dificultad, hemos visto que Miquel se maneja muy bien en actuaciones donde vocalmente tiene que darlo todo, y a nivel expresivo, a nivel de interpretación también. En este caso quizás fue una actuación más sencilla, más simplona, pero igualmente lo hizo bastante bien y por ello le voy a dar el 9. Seguimos con la actuación de la terremoto de Alcorcón, acompañada de Silvia Abril, que imitaron a Shakira y Rihanna. Y bueno, aquí tengo que decir que intentaron hacer como una especie de actuación cómica, exagerada, así con un puntillo, pues no sé, como estrambótico. Y a mí particularmente no me hizo gracia. Las actuaciones cómicas tienen que salir solas, tiene que darse esa chispa, ese punto, en el que realmente conecta con el espectador y hay una cosa súper loca que nace en ese momento. Y esta actuación estaba muy planeada y a mí particularmente no me gustó. Aparte que lo hicieron horriblemente mal a la hora de vocal y a la hora de la expresión. Así que lo siento, pero los 4 se lo llevan. Pasamos ahora a la actuación de Lucía Gil imitando a Pink. Creo que ha sido muy difícil imitar a Pink porque me parece una de las artistas con más personalidad, con más fuerza, no sé, que sabe muy bien venderlo. Es una artista dentro del escenario, ¿no? Y creo que Lucía ha estado rondando las buenas puntuaciones y creo que se lo merecía. Y por ello le voy a dar el 12. Y pasamos a otra gran actuación de la noche, una imitación increíble, la de Raúl Pérez por Rafael. Obviamente estamos hablando de un artista increíble, que sigue cierto que mucha gente lo puede imitar, que puede ser muy imitable, pero una cosa es hacer una parodia tonta y otra cosa es hacer un Rafael perfecto, que es como casi lo que nos dio Raúl. A mí me pareció genial, súper elegante, muy bien hecho, con ese punto pero a la vez contenido. A mí me gustó muchísimo, he estado a punto de darle el 12, pero hoy se va a quedar con el 11. Seguimos con la actuación de Pepa Niorte imitando a Ruby y los casinos. Y la verdad no conocía mucho la artista que ha imitado, pero he visto que se lo ha currado, que ha hecho muy bien a la hora, sobre todo, de la interpretación, el acento argentino, el conjunto. Yo creo que tenía esa dificultad, ¿no? Por no ser un artista a lo mejor muy reconocible o poder agarrarse a algo exagerado, no sé cómo decirlo, lo único que tenía era el acento y la forma de cantar. Y creo que lo hizo muy, muy bien. Y yo quiero premiarla hoy y le voy a dar el 10. Seguimos con la actuación de David Amor imitando a Darta Khan, el personaje de Dibujo Animado. Y bueno, estuvo bastante gracioso. A mí me pareció una buena actuación en el sentido de lo que podía hacer. A nivel vocal, obviamente, no se parecía en nada a los niños que cantaban la cabecera de la serie de televisión porque obviamente eran unos niños pequeños y él no tiene voz de niños pequeños. Pero bueno, estuvo bien el acting, me pareció divertido, no lleva a ser súper gracioso, pero bueno, se agradece y le doy el 5. Pasamos ahora una actuación bastante espectacular de la noche. Diana Navarro imitando a Sia. Y tengo que decir que hubo momentos que sí que se me pareció, la forma de cantar, incluso el tono de voz. Hubo momentos que sí, pero en general no fue una gran actuación. Es decir, no llegó a parecerse a la perfección. Sabemos que Sia es un monstruo, obviamente, y Diana Navarro es otro monstruo. Entonces es muy difícil que deje su rol y que la imite a la perfección. Era muy complicado. Aparte, Sia tiene un punto que parece que está como fuera de tono, como que hace un gallo, pero no es su forma de cantar. No sé, era muy complicado. Se acercó. No llegó a ser una gran actuación, pero bueno, de notable y le doy el 8. Seguimos con la actuación de Lucía Jiménez imitando a Leiva. Y quiero decir una cosa. Sí que es cierto que era complicado porque era un cambio de sexo. La barba, la caracterización, yo creo que le ayudaba mucho a agarrarse al personaje. Es decir, a hacer un hombre, a hacer ese punto chulo, no sé qué. Creo que era, no que fuera más fácil, ¿no? Pero que tenía un punto donde agarrarse, ¿no? Como otros que a lo mejor está en abierto, no sé cómo decirlo, ¿no? Que es una actuación más complicada. Sí que tenía esa dificultad de cambio de sexo, pero bueno, la voz creo que la hizo relativamente bien. Aún así, no me sorprendió. Fue una actuación un poco sin más y por ello le voy a dar el 7. Y cerramos las actuaciones de concurso con Fran Dieli imitando a Abel. Y a priori parece una imitación imposible, ¿no? Intentó hacerlo. La verdad, Hugo G. estuvo en momentos que sí que podía parecerse un poco, pero ni la caracterización ni la voz le ayudaron a parecerse a Abel como tal. Así que se quedó un poco... A mí me pareció que es la actuación que peor ha llevado Fran hasta el momento. Y por ello solamente le puedo dar el 6. Y este ha sido el ranking de esta semana, así que hacemos recuento. Y como veis en este caso, para mí, ha estado muy igualado, muy muy empatado arriba. Por mí hubiera ganado Raúl, pero creo que también en este caso se lo merecía Lucía Gil, así que el 12 para ella. Y como ya sabéis, podéis comentarme todo lo que queráis, vuestras votaciones, vuestros favoritos, cómo lleváis vuestro ranking general, todo lo que queráis, pues dejadlo en los comentarios, ya lo sabéis. Pero antes de terminar, vamos a hacer un repaso a mi ranking global personal. Con todos los votos ya, vemos ahí en la primera posición, con 48 puntos, a Miquel, seguido de Raúl, con 47 puntos, y Diana Navarro, con 46. Un escaloncito, un poquito por debajo, tenemos con 43 puntos, un empate entre Lucía Gil y Fran Dieli, y muy seguida de Lucía Jiménez, con 42 puntos. Y ya un poco más abajo, pues nos encontramos a Pepa Ani Orte, con 38 puntos, y 27 la Terremoto, y 26 David. Está la cosa bastante igualada, va cambiando cada semana, porque este año, el truco ahora me suena, es muy competitivo, y eso me gusta. Por cierto, Halloween, podéis echarle un vistazo al vídeo que he hecho con mi amiga, sobre maquillaje a ciegas de Halloween, que ha estado bastante divertido, podéis echarle un vistazo. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, pues podéis darle a like, por supuesto, y no olvidéis suscribiros al canal, porque para mí es bastante importante, y creo que me estáis ayudando. Así que nos seguimos viendo, como cada semana aquí, en Random Spain Vlog.